Y ahora, con un nuevo ritmo, pero con mucho favor Esto de los estudios Sani Records El grupo es... Señor, para que la escuchen, la bailes y la gocen Con mucho rico sabor Esto es para que la toques, el sonido Suene ese sanzelazo, chingón Bien, 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 bien Juvia, juvia Para bailar Juvia, juvia Juvia, juvia Juvia, juvia Juvia, juvia Ritmo de sabor ¿Cómo suena? Juvia, juvia Juvia, juvia Y el saludo es para toda la banda subidiera Allá en la zona americana No la baila como la goza La goza sin la goza El estilo guionario del grupo Galácticos de la Cumbia Con el internacional Baila, baila, báilale Baila, baila, báilale Toda la banda subidiera De los ángeles, California Esto es el frío sabor Este es el frío sabor Para todo el mundo Baila, baila, báilale Baila, baila, báilale Gracias por ver el video.